Los Beckham nos dejan una imagen muy especial, protagonizada por David y Brooklyn, quienes escoltaban a la siempre fashionista Victoria. Y es que la ocasión los llevó a vestirse de gala, ya que el deportista recibía en Londres el galardón como hombre del año. Y antes de hablar al detalle de sus looks, el mismo David salió en su defensa en cuestiones de estilo. Y claro que ha aprendido mucho de moda en estos años. Y la prueba es la elegancia de su traje smoking que eligió para la velada. Una familia muy coordinada a propósito. Brooklyn, por su parte, lució elegante con corbata negra y Victoria de Blanco con traje masculino de su línea de ropa. Y como se trata de una noche en la que el hombre del año es el protagonista, para una de las reinas del buen vestir, Nicole Kidman, tiene su propio ganador en casa. Mi esposo, por supuesto, siempre, siempre, siempre es mi hombre del año. En verdad, él es un hombre tan extraordinario, mantiene a toda nuestra familia unida y se las arregla para ser un gran padre, un gran esposo. Y así lo combina con su música, con mucha pasión y fuerza para sus fanáticos. Entonces, él es mi chico. Y con respecto a su atuendo, es de admirar, ya que caminó por la última pasarela alta costura de Ralph and Russo. Aunque nos confiesa que es una elección muy opuesta a su estilo de la juventud. En mi adolescencia y en mis 20 años, compraba en los mercados de pulga y le pedí a mi madre que me hiciera ropa. Era mi estilo, porque era mi manera de expresión y ahora he vuelto a revivir eso, aunque también es encantador poder decir, ¿puedo usar ese vestido? Y que te digan, sí, te lo enviamos, aunque debes devolverlo, pero te lo envían. Quédate con Hola TV.